Estamos con Andrea Vilchis y una situación que ha ido en aumento son los divorcios. ¿Los divorcios por qué, Andrea? Fíjate que yo creo que cuando estábamos en una situación de la vida cotidiana, de la rutina, pues no nos dábamos el tiempo a lo mejor hasta de convivir, ¿no? Inclusive los fines de semana los teníamos saturados de eventos sociales, de situaciones en las cuales no teníamos la oportunidad de convivir como pareja, ¿no? Entonces ahora que se ha dado esta situación de estar en casa 24 horas con la misma persona o con las mismas personas, nos empezamos a dar cuenta, a lo mejor en muchas de las situaciones, que pues no conozco a la persona que tengo al lado, ¿no? O ya no me gustó. Ya no me gustó para 24 horas durante 3, 4, 6 y un año diario. O fíjate que a mí me ha pasado que pacientes que habían estado viviendo una situación de violencia, no necesariamente física, pero sí una violencia psicológica, teniendo estas salidas, o sea, teniendo una rutina normal, no tenían tanto la angustia de esta violencia psicológica en donde a lo mejor el marido las helaba mucho, o no las dejaba salir a la calle, o no las dejaba convivir con la familia, pero que a pesar de ello, pues convivían. Pero ahora en esta cuarentena, en esta necesidad de quedarse en casa, se agravan situaciones como de ansiedad, de angustia, de tristeza, y se dan cuenta entonces que no es como quieren estar, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha aumentado mucho el índice de divorcios, y no nada más aquí, esto se empezó a ver desde que empezó la pandemia en China, que aumentó el número de divorcios. Pero fíjate que tocaste un tema que de repente se me había olvidado, que la violencia se hace más latente. Y no tiene que haber golpes, como bien dices, sino los celos, o el manejo de tu vida, el tener todo el tiempo a tu pareja encima, ¿no? Fíjate que sí, justamente eso es como el común denominador que he tenido, sobre todo en mujeres, no sé, o sea, mayores de 40, 50 años, como que han vivido esta situación a lo largo de muchos años, pero que hoy tuvieron la oportunidad de vivirla más de cerca y más constante, como que antes se podían dar sus escapadas, ¿no? Sí. Pero ahora que no pudieron darse las escapadas, bueno, pues se acrecentó muchísimo los síntomas depresivos, sobre todo, y como la pregunta de, ¿y así voy a vivir toda mi vida? O sea, ¿así me voy a morir? O sea, no quiero, no quiero esto, ¿no? Claro. Y entonces por eso determinan y ya, y rompen. Y bueno, también es válido, ¿no? O sea, si también vives un, ya te diste cuenta que, que hay un índice de violencia, que ya es irreconciliable, pues también puedes dar ese paso, ¿no? Pues sí, hay muchas mujeres que sí pueden hacerlo, pero hay otras tantas que no pueden hacerlo, ¿no? Porque están en una situación económica, y además ahorita, imagínate en esta situación que estamos viviendo, en una situación económica que las detiene mucho, pero yo creo que siempre hay una salida, inclusive, bueno, pues las autoridades han dicho que podemos marcar al 911 en caso de que estemos en una situación de violencia intrafamiliar, y recordarle al público, a la gente, que la violencia no nada más es física, ¿no? Sí. Y que el vivir en un ambiente de violencia necesariamente te pone mucho más estresado, más ansioso, y que el estar tan estresado y tan ansioso también te puede enfermar. Entonces, yo creo que es importante que se den cuenta antes de llegar a este punto, que si están viviendo en una situación así, no necesariamente quiere decir que se tengan que divorciar o separar, pero a lo mejor sí buscar ayuda y ver de la mejor manera posible poderles ayudar si la pareja está de acuerdo, poderles ayudar con una ayuda profesional. Y muchas veces la gente que va a terapia psicológica no necesariamente solo van para divorciarse, a veces también pueden haber diferencias reconciliables, pero hay veces que las diferencias son irreconciliables y también hay que identificarlos. Pero por lo menos pedir ayuda, como bien lo dices. Pedir ayuda. Eso. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Gaby. Me da gusto verte. Saludos en casa. Gracias. Continuamos. Esto es En Cadena.